Se me acabó la fuerza, de mi mano hice nieve, voy a dejarte el mundo por aquí, solito, por ahí está, con el caballo blanco, con el solito de la rienda, y también te suelto, limpio de más ahorita, y vuelvo al fin, comprendas, el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, de la que estén contigo, no te enteres que lloras, sin poder siquiera reclamar tu llanto, y antes de querer mirar, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, salú, Dicen los ojos claros, que quisiste tantos, dirás a los cumplilentes. Como que la voy leyendo, y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, ¿Por qué crees que el mundo es tuyo, y me da algo olvido? Eso tío, eso tío. Cuando al fin comprendas, el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, de la que esté contigo, Yo te perdem. Me gustas, voy a sentir que lloras, sin poder siquiera grabar tu llanto, me panes de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, y chico chico. Se me acabó la puerta Ella no quería hacer chaqueta Las malas y escomas también cantamos También cantamos Apuré mi café No te voy a negar Sigues No siento que no puedo respirarte Las mañanas Sí, cada vez son más claras Pero voy a aprender Que no todo resulta Y aquí resulta Que no pudimos Cumplirnos todo lo que prometimos Que yo no soy de todo 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 Pero la verdad Ascusta Hoy aunque duela Aceptarlo Que yo no soy de todo Que yo no soy de todo Que yo no soy de todo Esperece, esperece Déjenme enseñarles la cara de todos ¿Sabes la canción? No Mami, ¿sabes la canción? Sí A ver, ¿cómo va? Tomando mi café ¿Tú sabes la canción? ¿Cuál canción? No le puse atención Tío, ¿sabes la canción? No No No, nadie se sabe Ahí está Mi compadre está bien aburrido Lo ves en famoso, compadre Compadre, ¿sabes la canción? ¿Comando mi café? ¿Ah? ¡Ah! 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 Es algo por dentro Que no calma Ni el vino Ni nada Hoy sufriendo Y no encuentro el remedio Pa' curar Lo que traigo Es nada Yo recuerdo metiendo en cadenas y el año me traigo adentro. Parfú te borraste en mi cara mientras yo era así cerro costito. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste otra cuando yo te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, ya mi marca perdió tu destino. Tu retrato maldito entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. No sé por qué tuve esta suerte de encontrarte ese día en mi camino. Y por qué voy a caer en tus brazos a entregarte mi amor y cariño. Así no va. No sé por qué me da tu mal es la pena y mi amor es tu más entendido. Quiero adiós que la vida no pagues las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, me pagaste con la peor moneda. Te entregaste a otra cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, ya mi marca perdió su destino. Hago tu retrato maldito entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Y remachada en la cuarta media. Ah, eso está mejor, ¿verdad? Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que está tu encerrada. Vas a dejarme pronto, yo. Pero la puerta me hiciera encantado para poder a mí defenderme. Pero la puerta no está culpable. No puedo. Quédate por dentro, estés llorando. ¡Gracias! ¡También, tímido, ok, ya! ¡Ya, ok, ya! ¡Ya! Cuando ya hicieron el efecto de las tequilas Ya se le dio el efecto de las tequilas Ya se le dio el efecto de las tequilas Y cuando la mamá sigue Cuando le va la madre a la hija Ella sigue bailando Ahora vamos a jugar Basta Mi mamá ya acabó Dijo que ya acabó Entonces Empezamos de este lado Nombre Mami Israel Mi es Imán Imelda Imelda? Isabel Ok, apellido Isabel 100 Digo, ese es 100 Porque nadie repitió Ajá, 100 Apellido? Se le estoy perdiendo porque ya miró No, nada No me dio tiempo de pensar Indígena Por eso acabó pronto Por eso acabó pronto Indígena no es apellido Ok Irlanda Yo, Irlanda Y tú, prima Ese es nuestro apellido Ibarra? 100 Tú, nada Verdad? Mami, cero O celeste Cero I I I Wow Ok Ciudad Nada Mamá Hidalgo Wow No Si Pero estamos Pero la palabra Palabra es Y La palabra que nos tocó fue Y No de H Mami ¿A poco se llama H? H La tía es inteligente Yo puse otra vez Irlanda Inglaterra Inglaterra So, 50 Ustedes Y yo 100 Ay, comadre copiona Ajá Ok Flor o fruta Celeste No acabaste No acabas de entender No tienen No acabas de entender She's so rude Ok, mami No cago No cago Es con H, mami No, me tocó con H Mami, yo tengo una idea Cuando toque la H No, mami Eso va con H Ok Yo flor o fruta No puse animales Porque no me di tiempo Porque mi mamá dijo Ya acabé Ok, ¿tú? Iris Iris Oh, es una flor Una flor Ok, prima Ok, todos Te llevas todos los números De nosotros ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres Cinco Eso es lo que siento Cuando me llevo Todos los puntos Animal Animal No me dijes a ti Insecto Insecto Bueno Entiendan Mi mami Dijo insecto Insecto No sabe qué tipo de insecto Pero pues Para que insecto Es un animal Ok Se lo damos por buena Se lo damos medio Por buena Dale tú Yo Tampoco no tengo nada Nomás puse un kit No, le puse Irmiga No, no, no ¿Qué rima? ¿Cómo? ¡Iguana! ¡Bravo! ¡Iguana! ¿Está? 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 No, no No, no Aquí se lleve todo ¿Está? ¿Está? No, mi mami Ya, nomás Damos por buena ¿Está? ¿Está? 300, prima Mami Nada 100 Le damos 100 ¡Gosa! ¡Gosa! ¿Eres este? ¿Qué es esto? ¿Qué no? ¿Cosa? No hay cosas Pro A mí está como pro 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 No me puse que cosa ¿No hay cosa ahí? No Mamá ¿Qué es lo que? Mamá A ver, ¿cuál es? No, 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 no ¡Gierva! ¡No, no puede ser! Son todas las palabras que me van con ¡I! Mi mamá le puso ¡Ah, chiqui! ¡Qué es eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ella y ella no tenían cosas en su hoja Y te daban 30 segundos ¿No? Ajá Ok 30 segundos Dale 30 segundos ¡Cosa! ¡Uno! ¡Cosa! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¡ mph! Te están mostrando 30 segundos porque su hoja de Ti no tenía dinero ¿Ya? 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 ¿Cuál cosa? No inglés, ¿no? No inglés, tú dijiste en inglés. No inglés, no inglés. No inglés. Y pat. Y pat. Está igual. Sí, lléveselo. Porque lo dijo en inglés. Sí, ya, lléveselo. Siéntense, ya. Aquí la que se llevó todo, este, la que recibió mi mamá, que se le puso, échala ahí, chinguesú. Vale, vale, sí, lléveselo. Ok, la segunda palabra es N, N, ok. Vamos a ver qué palabras tiene N. ¿Qué palabra tiene ese nombre? Napoleón. ¿Cómo? Napoleón, Napoleón. ¿Mami? Nina. Nina. Yo, Nadia. Noem. Noem. Nora. 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 Es que están quedando aquí cuando escuchamos. Apellido. Nápoles. ¿Quién tiene? Nápoles. Mami. Apellido. Núñez. Núñez. Nada. Núñez. Núñez, tenemos tres, Núñez. Veinticinco, mami. Bien, pero. Ciudad o lugar. Nicaragua. El mariachi dice Nicaragua ¿Qué dicen las niágaras? Yo solo contesto Niágaras 50 50 50 tú y yo Es que no escucho Si ama mi tía 50 Yo 50 No resulta Pues Naranja Yo tengo lona ¿Nada? ¿Quién tiene nuez? ¿Quién tiene una naranja? 50 y 100 ¿Animal? Pues empecé con N-A-L Y ya después lo pude terminar Mami Nada Yo puse Ninosaurio ¿Por qué dices basta si no? Sí Mamá dijo basta y no tenía nada Listo No, 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 no 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 Ok, tú Ahora nos llevamos así en tu cada quien Porque ya no te lo pude Prima Este Nahual 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 ¿Ya ves? Yo puse como N-A Mi Ninosaurio Yo le digo Ninosaurio Como mi hijo Nino Y le gusta Excuse me Excuse me No, no agrego cosas Pero ya no Cosas no Eso es bien Estos son cosas Hay que subrayar las cosas Ok Cero para mi Y los Nadie tuvo este Uno, dos, tres, cuatro Y el puntuaje quedó así Para mi fueron mil quinientos cincuenta Para mi hermana Mil seiscientos cuarenta Mil seiscientos cuarenta Mil ochocientos Mil ochocientos No sé A ver Sister Sister Ahorita vamos a chequear ¿Cuál? Mil doscientos ochenta Mil seiscientos Y la ganadora fue Mi mami ¿Por qué? Porque este Le puso H a la I A la I Bueno Este como quiera No importa como haya sido El juego Lo importante es que se divierta Con su familia Y que aprendan poco a poco De las palabras Porque pues la verdad Nosotros estamos bien burras Bien brutas Mi cabeza está bajada Todavía le hicieron pensar Sí Ok Todavía la Pense Pense Que Este cual iba Y cual iba Pero sí Disfrútense Y esto es Esto es Mi familia De locos No sean Amergados Mamá y papá van a bailar Y así bailan ellos A ver Uno, dos, tres Y empezamos con La de vestido rojo No La camisa roja La camisa roja Y así bailan mis papás Así no Así Y ahí Son Papá y mamá La antes del baño A mi mamá Creo Mami Ya le doy el paso a mi papi Mi papi baila bonito Mi papi baila bonito Mi papi no le está llevando el paso Mami Que sabroso camina Así De medio Aplausos Mira que sabroso camina Así 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 De medio A Brava Eso mami Eso pa' mi ¿No baila hermoso mamá? Sí Ok Fíjate los pasos ¿Eh? Vamos ¿Eh? ¿Eh? Bueno Y Acapulco Tropical Está en vivo Así es que Pagamos 50 dólares Por la plata Tienes que aprovecharle Porque no estás comparando ¿Eh? Eh Eh Mami Ya la agarró Ya la agarró Eso es todo Están obviando apenas Eso mami Con esa sonrisa Mirando los ojos A mi papi Bro Eso Así soporta Hasta me da A mi me canta ganas bailar también Con tus besitos Vamos Y con tus caras de aquí Si estoy compuesto en ojos Y con tus capitan Me está saliendo el coco Y con tus besos duro Están guapos mis papis A mi papi Y con tus besos duro Que es sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Es su mamita Mira que es sabroso camina Así así de medio lado Chica ven pa' acá Baila cha 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 Hasta yo estoy bailando Eh A mi Tengo que hacer el paso de para Tan guapos y hermosos papás Que se ven Que Dios nos los bendiga siempre Nos los cuide Y les de una larga vida Para que sigan aquí con nosotros Y sigamos conviviendo con ellos Mijitos preciosos Bonitos Bonitos y chulos Ya, ya Me equivocan No puede ser Sabroso Sabroso Aplausos, aplausos ¿Cómo está? Acabó el otro final Así Les aplaudimos ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y si? ¿Avejarte? ¡Jajajaja! ¿Qué te parece? Es ejercicio mami Ejercicio Ejercicio ¡Bravo! ¡Bravo! Ay no ves Es que Se ven tan bonitos Y el paso O sea el paso Aprendan a bailar tan son Porque eso va a ser el futuro de nosotros Nada de que no se va No se va Jajaja Estas son Estas si es música Otro danzón Otro danzón Aquí con mis papás ¿Por qué? Nadie de aquí sabe bailar danzón Más que mis papás Allá Allá hay algún Pero no saben Y así Se baila El danzón ¿La gente quiere bailar? Jajaja A ver vamos a calarle A ver si le podemos Jajaja 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 Ellos quieren imitar Pero never Jajaja 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 A quién le van? Pareja 1 o pareja 2 Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Sudána la gente está tratando Se tira el paso Jajaja 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 La verdad me voy por la pareja 2 Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Ay, tan chulo, mi papá. No, aquí es puro desmadre. Aquí es un... En el tanso, un cochinero. Ya se le abrió la Virginia. Ya se desvirginó. No, para nada. ¿No? 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 Claro que no, así no, para nada. ¿Sí? No. Era así. A ver, esa papi, esa. Mami, mami. Mi papá. A bailar, mi gente de... Uspak teco. Y si pa' que vence. De tequiteco. Y así, Médito, se baila. Mi gente de... Chichiteco. De tequiteco. Hasta le que yo lo voy a decir. Acachesco. Y a mi amiga de esta lavanda y decía que no pregúes a las que no queremos. Pues ahí sí, la de esta agua, ¿no? Y no pregúes a las que no quieren a la pegar. Encima es algo muy difícil de la mujer. Varios dos papás, que te le quiere conocer. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para poder estar aquí en el que vos. Pero las que quieran, las quieran. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ponte para arriba. Ponte para arriba.